Mis padres me dieron consejos Enseñate a trabajar No te juntes con pendejos Pues se te puede pegar ¿Qué razón tenían mis viejos? Hoy lo pude comprobar Ponte metas en la vida Pero lógralas también No te vuelvas prepotente Porque te puedes caer En la vida se abren puertas Pero se cierran también Le doy gracias a mis padres Por hacerme hombre de bien Es mejor educar a un niño Que ver a un hombre caer No podemos cambiar al mundo Si no cambiamos también Le doy gracias a mis padres Por hacerme hombre de bien Es mejor educar a un niño Que ver a un hombre caer No podemos cambiar al mundo Si no cambiamos también Si no cambiamos también Gracias mis queridos viejos Lo llevo en mi corazón Y gracias a sus consejos Soy el que ahora soy La disciplina hacia el hombre Mis padres tenían razón Los céd 순간os Los cédars Los cédars